Los dominicanos tenemos otra razón para sentirnos orgullosos de los logros de nuestros compatriotas en la diáspora. En este caso nos referimos a Nueva York y más específicamente al NYPD. Ustedes saben lo que es el NYPD, la policía de Nueva York, porque por primera vez un dominicano se convierte en el primer hispano en ser nombrado comisionado de una dotación en una ciudad de Nueva York. Y lo tenemos con nosotros, José Gómeres. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por tenerlo. Gracias por la invitación, Maricela, y a las demás entidades ahí presentes. Y gracias por la invitación a todos. Qué orgullo debe sentir usted, porque este es un logro para toda la comunidad hispana, no solamente para los dominicanos. Sabemos que la policía de Nueva York no es un asunto fácil, tienen diferentes tipos de fama, y que un latino los dirija, un hispano. Yo quiero saber, ¿fue fácil eso? Esa selección, antes de conocer esa historia, solamente que me diga, ¿fue fácil? ¿Tuvo que enfrentar situaciones o no? Fue muy difícil llegar a donde estoy, sí, fue muy difícil. Al principio yo participé en un concurso de 21 candidatos que querían la posición, todo de diferentes estados y diferentes estilos de profesiones en el ámbito de la fuerza de la ley. Gracias a Dios, yo terminé siendo el elegido. Pero ha enfrentado alguna situación, José. Es decir, lo escuché decir por ahí, yo era la mosca en el frasco de leche, en el vaso de leche. El único distinto, todos, la mayoría blancos, norteamericanos, de origen, y de repente tienen un jefe hispano que llegó a los 20 años, que no nació allá. Correcto, sí, cuando yo, fue algo muy difícil, y cuando me refiero a eso de que parezco una mosca en un vaso de leche, me refiero cuando yo voy a los, porque ya, por ejemplo, cuando estaba como patrullero, como sargento, me mezclaba con todo el mundo, con todo el ámbito de la policía. So, hay mucha diversidad. Cuando me refería a eso, me refería al ámbito a término ejecutivo. A nivel ejecutivo, no hay otro ejecutivo de hispano. No. Recientemente, en el NYPD, nombraron un hispano puertorriqueño, pero ya yo tenía más de dos años luchando esta batalla. Y justamente... Cuando me refiero a eso, a la mosca, me refiero al ámbito ejecutivo, donde solo vamos los jefes de policía, y por eso me refería a que hay una falta de representación, no solo de hispano y afroamericano, pero de la mujer. Y justamente... Que da pena, cuando hoy en día los hispanos somos la mayoría de las minorías en los Estados Unidos. Es así, un 10% de la comunidad la componen los dominicanos. Y justamente el censo en 2023 revelaba que hay unos 3.200 policías de ascendencia dominicana que están en la policía de Nueva York. ¿Qué diferenció el trabajo de usted para justamente alzarse y estar en un puesto ejecutivo? ¿Qué hizo distinto? ¿Cuál fue su acción durante estos años de formación? Porque llegó con un idioma español de base a aprender inglés allá. ¿Cómo fue ese proceso para resaltar su trabajo y llegar a la posición que ostenta hoy? Entonces, siempre me he guiado por la integridad. No creo que, en realidad, cuando me miro, no creo que hice algo especial, porque yo creo que estoy aquí por diseño, no porque fui designado. Yo creo en mi Dios y creo que Él tenía eso preparado para mí, porque no encuentro otra explicación. Pero sí puedo decirte que siempre me regí por la integridad. Siempre, desde patrullero, cuando había que llegar a trabajar, yo estaba media hora antes. A veces me decían los compañeros, pero tú estás perdiendo tu tiempo. Bueno, para mí era, yo tenía el interés de superarme. Y simplemente yo estaba, o estoy todavía, en un país extranjero, donde sabemos que si nosotros queremos llegar a algo, tenemos que trabajar tres veces más duro que los oriundos de aquí. Entonces, yo no podía sentarme en los laureles y empezar a que alguien dijera, mira qué persona más bella, vamos a ponerla aquí. Entonces, yo tenía que trabajar tres veces más duro que los demás. Así es. Y yo entendía eso. Eso siempre, cuando me tocaba trabajar, estaba ahí media hora antes. Cuando un supervisor me daba una asignación, trataba de hacerlo, no solo lo que él me decía, sino algo más. José, tú trabajaste en una bodega, estás hablando de disciplina, trabajaste en una bodega muchos años, fuiste patrullero. Pero, ¿cómo se llega a comisionado? ¿Quién designa al comisionado de la ciudad lo que eres en este momento? ¿Y cómo son tus funciones una vez eres designado? Yo soy elegido por el Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad está compuesto por el síndico y, diríamos, por los regidores. Entonces, ellos le dan el mandato al gerente de la ciudad para que salga a buscar un comisionado para la ciudad. Por ejemplo, yo soy un trabajador que si mañana me quieren despedir, me pueden despedir. Yo no tengo contrato porque es lo que se llama que trabajan, trabajamos al deseo del Consejo. Si el Consejo me quiere despedir mañana, si no están satisfechos con mi trabajo, me pueden despedir mañana. Entonces, ellos le dan esa asignación al gerente de la ciudad. El gerente de la ciudad adquiere los candidatos, lo depura y le presenta los candidatos al Consejo que él crea que pueden ocupar la posición. Entonces, bajo la dirección del Consejo de la Ciudad, el gerente de la ciudad elige al comisionado. Y, ya que soy elegido, entonces mi supervisor es el gerente de la ciudad bajo el comando del Consejo de la Ciudad. ¿Y tus funciones? Yo estoy a cargo de la seguridad de la ciudad, a cargo de todas las propiedades de la ciudad. Yo soy el que designo la filosofía que va a seguir el departamento y estoy a cargo de las cárceles de la ciudad. ¿Qué población tiene Newburgh, que es la ciudad donde estás como comisionado? La ciudad de Newburgh ahora mismo se especula que tiene aproximadamente 32 mil habitantes. Obviamente, el censo anterior muestra algo diferente, pero se especula que después del flujo de inmigrantes, entre 32 y 40 mil habitantes. ¿Y es una ciudad tranquila? ¿Y qué cantidad de personas tiene la dotación que usted dirige? Déjame decirte, la ciudad de Newburgh, desafortunadamente, lo digo con orgullo, es la ciudad... Bueno, tú vas a poder básicamente nombrarla antes de José Gómez y después de José Gómez. Porque por cápita es la ciudad más violenta del estado de Nueva York. ¡Wow! Y obviamente, tú sabes que a una persona como a mí no me iban a dar una oportunidad en una ciudad donde yo iba a... No te fuera cómodo. Mandan a los sitios donde no quieren ir los otros. Exacto, exacto. Pero aquí le vamos a demostrar que sí podemos. Tengo que decirte que el año pasado pude reducir los incidentes con armas en un 50%. Y tuvimos la reducción más alta en el estado con armas de fuego y heridas de bala en el estado. Están llamándome a decirme, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo se hace eso? Para ver si alguien aquí escucha y copia. ¿Cómo se hace eso, José? ¿Cómo lo han hecho ustedes? So, primeramente, colaboración de entidades. Yo entablé una filosofía porque debes de saber que la seguridad social no es algo de la policía. Tú tienes que hacer el entender al ciudadano que la seguridad social es algo de nosotros. La policía no puede adquirir seguridad social sola. Nosotros necesitamos la ayuda y la cooperación de la comunidad. Cuando yo llegué aquí, mi filosofía fue exhortar a las iglesias, a las personas que tienen influencia en la ciudad. Yo hice coaliciones con el fiscal, con el FBI y las otras instituciones de la ley para yo empezar a crear enfoque de lo que yo quiero. Entonces, designamos lo que nosotros llamamos enfoque y atacar a las personas que están creando la violencia en la ciudad. Porque si tú calculas, en el crimen, el 97% de la sociedad es buena. Solo un 3% de la sociedad está dispuesta a someterse a este comportamiento de crimen. Y solo un 1% es capaz de halar un gatillo para herirte. Mi filosofía es, en vez de atacar el 100% de la ciudadanía, yo identifico con mis detectives quién es el que está vendiendo la droga y quién es el que está halando el gatillo. Yo voy y le toco la puerta con un equipo, con el fiscal, y le digo, esto es lo que está sucediendo. Yo sé tus medios sociales, yo sé dónde tú tienes tu dinero, dónde te mueve y con quién te mueve. Si alguien mueve a hacer el herido de ti y tu pandilla, mañana yo llego aquí y yo lo amarro a todo. En noviembre amarramos 56 que todos están enfrentando más de 20 años. Ya con esos 56 yo no tengo que... Un ejemplo. ¡Qué estrategia! Ya, excelente estrategia. Y cuenta, la dotación es grande, ya se nos acaba el tiempo. La dotación que tienes bajo tu mando es grande. Bueno, ¿te refieres a qué? ¿A mi fuerza policial? Sí. Sí. Mi fuerza policial no es grande, porque mi ciudad es una ciudad pequeña con problemas de ciudad grande. De ciudad grande. Qué complicado. Yo tengo 69 policías uniformados y tengo 44 civiles que no dan soporte. Y problemas de corrupción entre ellos, que se habla mucho también de la corrupción policial en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. No has enfrentado eso. Bueno, déjame decirte que es algo que yo, algo que yo hago, cada caso, cada legación de corrupción entre mis oficiales, yo reviso todos los casos, yo reviso todos, absolutamente todos los casos, yo los leo, después yo le doy seguimiento a absolutamente todo. Yo tomo la responsabilidad, yo tomo la responsabilidad y yo a eso le doy duro, porque creo que la integridad debe empezar por encima y si tú guías con integridad, tú tienes buenos resultados. Esos valores que le inculcaron al Franco Macorizano fueron muy buenos y el tener que trabajar duramente en bodegas y todos los diferentes trabajos que hizo para poder estudiar y superarse, lo hicieron tan disciplinado y esforzado como es. Enhorabuena, un gran ejemplo y un mensaje final para toda aquella persona que emigra y que se la ve muy difícil muchas veces, demasiado difícil y piensa, nunca me van a respetar en este país. Bueno, primeramente quiero agradecerle por la acogida que me han dado y por la invitación, el intercambio que hemos tenido. Muchas gracias por esta conversación, espero que sea el inicio de muchas más conversaciones. Gracias a la audiencia por el tiempo que ha dedicado en soportarme y un mensaje a los inmigrantes que llegan aquí y no solo los inmigrantes que llegan aquí, a los jóvenes que están en la República Dominicana, es que la educación es lo que te va a acabar, aunque al principio parezca difícil, es lo que más fácil te puede ayudar al salir del ciclo de la pobreza y del ciclo de la necesidad. Así es. Esfuérzate, lucha, con la ayuda de Dios tú vas a llegar, si tienes una estrella norte que te guíe y no te desvíe, siempre tú vas a llegar porque no hay otra opción. Eso merece un aplauso, eso merece un aplauso, es lo que decimos constantemente, gracias y enhorabuena nuevamente. Hasta pronto y adelante. Éxitos, muchos éxitos. El Chino RD, en un instante, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.